9 y cuarto de la noche y nosotros todavía estamos en la calle Pero vale la pena lo que estamos haciendo, me veo con ti en la oscuridad Si te ves rojo, bien bonito Lo que estamos haciendo vale la pena, vale la pena enriquecer la vida porque vamos Escucha esto, arrancamos el 2019 como tiene que ser Vamos a buscar, o sea que nosotros vamos de camino ahora mismo Mira, estamos pasando por, esta es la Universidad Metropolitana, yo creo Vamos en Coupei, estamos pasando por Coupei, acabamos de cruzar la 65 Yo no conozco mucho esta área, yo no sé dónde están localizados los hoyos específicamente Es muy probable que en cualquier momento cojamos uno Pero vamos de camino Yo he comido por aquí Yo he estado por aquí Ah, el guate que está allí Mira el guate que hay Muy bien Me dicen que los mofongos de ahí son, digo, yo lo probé Los mofongos de ahí son buenos Ya está engañando a todo el YouTube No, no, no Yo comí ahí con huevos A ver, me dicen Me dicen Lo que pasa es que me habían dicho muchas veces que son muy buenos los mofongos Enfócame el guate que ¿Y por qué yo no he venido? Porque tú estabas trabajando en un fin de semana Volvemos acá Vamos A buscar El carnet Para entrar a la Sanse 2019 Y yo voy a estar animando Las fiestas de la calle San Sebastián, maldita Así se empieza el 2019 Estoy Yo no muestro mucha emoción a veces en las cosas y qué sé yo Pero la verdad A mí no me gustan ese tipo de revolución Pero Pero Era Estaba en mi bucket list de las cosas que yo tengo que realizar profesionalmente Ya lo hice en la justa Ya lo hice en el Irán Bison Que es uno de los venues más importantes de Puerto Rico Digo, el Irán Bison no, el Roberto Clemente El Roberto Clemente Solamente Bueno, hay muchos sitios donde me falta animal Pero de los sitios más importantes que yo quiero animar Este, vamos a prender de aquí Me falta El único que me falta es De Bueno No sé cuántos sitios más quiero animar Pero De los más importantes que me falta ahora mismo Donde único que yo he animado así bien importante es En el Choliceo En el Coliseo de Puerto Rico Es el único sitio Porque ya fui a la justa Ya animé en el Roberto Clemente He animado un montón de plazas en Puerto Rico He animado Me falta La justa Que lo voy a lograr este domingo Y El Coliseo de Puerto Rico Y ya me siento graduado como animador Vamos a buscar el carnet Ya tengo el pase Esto que está aquí Como ves ahí dice Pase Vehicular Parque Central Y les voy a explicar cuál es la dinámica Yo tengo que llegar en mi carro Hasta el Parque Central Si no sabes lo que es el Parque Central Es Donde está el natatorio Por ahí Cerca de la avenida Kennedy Entonces Ahí Yo presento ese pase Me dan un estacionamiento Entonces ahí me montan una guagua Y me llevan Por un carril Que está Denominado para Esa guagua Que van a estar transportando los talentos Y me van a dejar En la tarima que yo voy a estar Que es Si vas palazarse Me vas a ver el domingo Desde las 2 de la tarde Hasta las 11 o 10 de la noche Creo que Me vas a ver En la plaza de armas Que no sabes cuál es la plaza de armas La plaza de armas Es Donde está Titecure Sentado Así Que todo el mundo debe sacar fotos con él Donde está ¿La alcaldía está ahí? Sí Yo creo que la alcaldía está ahí Marshalls Está Marshalls Está una farmacia bien famosa Que siempre nos tomamos un gator Y cuando corremos bicicleta allí Esa es la tarima Donde yo voy a estar Van a ver otras tarimas Entonces Ahora Les hablo un poquito Porque este vlog Está medio al garete Empezó de noche Y vamos a ir para atrás No sé Lo quería hacer diferente Así que Vamos a ver Parte De lo que pasó Ayer ¿Qué hablo? Mucha bicicleta No me cagará Montón de bicicleta ¿Verdad? El negocio está prospero Prospero Seguimos En los aviones No claudicamos Nosotros no nos quitábamos Han estrellado más aviones Que el 911 Volvemos Volvemos con un tercer El Osama Vila Hubiera estado orgulloso Osama si tú eras vivo ¿Verdad? Chachero Cinco trabajos Tercer intento Reparamos los electrónicos Los speed control De los dos accidentes O sea Ahí están El primer accidentado Este fue el primero Reparado Y este es el segundo Reparado Capacitadores Que son diferentes Son diferentes Había botado el diodo Había botado la madre El diodo El motor en el último accidente Doblo el eje Lo sacamos Lo indicamos En el torno Y está funcionando Y ahora ¿Cuál es? El fuselaje del avión Y utilizar el resto De las partes O sea Lo que te estamos diciendo Es Que papi Mandó a buscar Un fuselaje nuevo Para montarle Todas las piezas Y volar el avión Ay No solo eso Como vi un gringo Que le hace unas modificaciones Al avión De estructura Ajá Vamos con las modificaciones Sí Porque pudo haber sido eso Lo que es No, no es eso Pero Vamos con modificaciones Aparte de que Se me olvidan Otros aviones Es eso Sí, vienen Vienen otros aviones También Así que esto es lo que hay Si quieres ver El aparato funcionando Este año Vamos a destruir Mucho Vamos a romper cosas Vamos a estrellar aviones En edificios Vamos a segrediar bicicletas De marcas específicas Vamos a qué Segrediar bicicletas ¿De qué marca? Específicas Una marca de Específicas Va a suceder Ok, lo que es eso Vamos a enganchar con las bicicletas Ya, chévere Ok, me voy a poner C4 Para que sea espectacular Cuando choque contra el piso Para el motor estrellado Está bastante bien, ¿verdad? Se ha hecho Este es el freno Bueno, ustedes tienen que ver esto Vengo a Costco con Cari A comprar las mismas cuatro cosas siempre Agua Mantecado Las mismas cuatro cosas siempre No hago más que Coger la entrada de Costco En el carro Ustedes ven eso que se ve ahí Eso es un tornillo De siete pares Con arandela y todo, papá Ahora Suerte que Aquí hay gomera Que no es la más barata Pero Vamos a ver si Le pueden poner un parchito Una inyección Lo que sea Ustedes oyen eso El carro se menea y todo Esta sea la suerte con todo Lo que nos economizamos En esta comprita Se jodió ahí Creo que la goma sirve Este Pero pues están allí Parchándola Eran como 12.50 de la goma O sea Del parcho No está mal en verdad Suerte que Que Costco tiene todo En un solo lugar Tú sabes Pero para mí Que están tirando tornillos En la entrada Yo estaba medio asustado Pensaba que la goma No iba a servir El tornillo era bien grande ¿Verdad, Karin? Gigante Era una cosa exagerada Yo no sé ni cómo eso se espetó Si era así de gordo O sea Pero La goma No ha escapado aire Esa gente De la gomera de allí De Costco De verdad Que son unos duros Ahora Vamos a lo A lo que pasó hoy Estuve haciendo mis averiguaciones Mis estudios de campo Entrevistando personas Hablando con el personal técnico Del edificio Y aparentemente Lo que sucedió Con El La alarma La pestea Cable quemado Fue un Problema eléctrico En uno de los apartamentos No están seguros Porque todavía nadie Ha salido Diciendo Mera O sea En el apartamento que pasó No se han tirado el medio Pero aparentemente Fue un problema eléctrico En uno de los apartamentos Ahora vivo como paranoico Chequeando A ver si hay humo O si hay gente corriendo Del edificio Nos encontramos Desde la bicicleta Una vez más Pedaleando por Específicamente Estamos en Dorado Esto por aquí Se llama Creo que es Maguayo Maguayo Y ando con Armando Que está allá atrás Y con huevo Que quizás de repente No lo reconozcan Pero es huevo ¿Qué pasó? No sé Noto como un cambio De venta Yo me levanté así ¿Cómo te acostaste Y te levantaste así? Yo me levanté así ¿Qué pasó? Ahora huevo Es mejor conocido Como barba negra O sea así Oye ¿Qué fue lo que pasó En la barba? ¿Cómo fue eso? Es este Darkest brown Ajá Cuando te dice Que te lo hace 5 minutos Déjate los 5 minutos No 10 Porque se pone negra Y tú la querías Media marrón Yo la quería Más o menos Del color de mi pelo Pero te la pintaste Tú mismo ¿Verdad? Sí Está demasiado vagabundo Ya Está demasiado vagabundo Pero me gusta ¿Viste? Me siento como Alexis Segarra Me gusta como te queda O sea de verdad Te ves bien No veo tampoco ¿Qué tú crees De la barba negra ¿Verdad hermano? No es Se ve Se ve negante Claro que sí Eso fue básicamente Lo que pude grabar de hoy Porque en estos días He estado haciendo Un par de cosas Recuerda suscribirte A este canal La semana que viene Van a ver un vlog De la Sanse Van a Van a tener una noticia Pronto De algo Cosas que están pasando En mi vida Pero lo más importante Es que viene un vlog Desde la Sanse El domingo Nos vemos en la Plaza de Armas Plaza de Armas Domingo La fiesta de la calle San Sebastián Desde las 2 de la tarde Estoy en la tarima Así que nos vemos Allí Suscríbete a este canal Y sígueme en Instagram Para que estés al día Las cosas que están pasando José Valiente PR ¡Suscríbete a este canal! Gracias por ver el video.